A ver, 5 minutos tampoco, coño 5 minutos no, porque tiene que durar 8 Para poder meter más malos anuncios en el vídeo Sí, sí, sí Mancuer Picaro, bueno Venga, va, este Bueno, empezamos bien, golecito de Chilena Es que Lewandowski es un Es un Es un delantero, mirad esto Es un delantero increíble ¡Uela, qué golazo! ¡Buah! Es increíble O sea, de cara a gol Es impresionante Ahí va ¡Uf, qué golazo! Es que la gente está súper Mal informada Mirad qué golazo O sea, la gente piensa que Robert Lewandowski es un rematador solo Y mirad, mirad aquí Mirad, otro detallito Mirad qué control O sea, tiene muchísima calidad Y no solamente es un gran rematador Y es en el área solo Es un juego que, como estamos viendo Marca goles de todas las facturas Mirad cómo se va de 1-2 O sea, mirad otra vez Un gran control O sea, aparte de que es un jugador De que, por supuesto Que en el área lo remata todo Mirad cómo dispara Mirad cómo define Mirad lo que controla Barcelona F F, no, no ¡Ay, piqué! ¡Ay, piqué! ¡Ay, piqué! ¡Ay, piqué! ¡Ay, piqué! ¡Ay, piqué, chicos! ¡Ay, piqué! ¿Ves? Pero baja Baja Está ahí con los compañeros O sea, no es el típico que está ahí anclado No, no Él baja, recibe También juega Es increíble Mirad qué remates Qué delantero, eh O sea, ya como delantero Es uno de los mejores de la historia Mirad Toma Qué importante es un tío así En un equipo, eh Qué importante es un tío así En cualquier equipo del mundo, eh Un tío que te remate Que sepa definir Que no se ponga nervioso De cara A portería Mirad, mirad ¡Madre mía! Qué asistencia era Mirad cómo se va Mirad este qué golazo, eh Y esto es de Este año, eh Por eso que la gente No es que tiene 34 años Chicos, tiene 34 años Y ha marcado este año 50 goles 50 goles Y sigue siendo rápido Y sigue rematando todo Es un profesional enorme Se cuida más que nadie Es una bestia Es una auténtica bestia Mirad No para de marcar Es increíble Es que puede estar Viendo goles de Robert Lewandowski Pues durante horas Otro remate Madre mía Vaya cabezazo, además Y eso Que es un Que es un ganador nato, además Ojalá se pueda fichar a este tío, eh Mirad Ahí como pelea Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Para que veáis Que no es un tío Solo de área, eh Por supuesto Que es su Especialidad Pero mirad Aquí como baja Como recibe Se asocia Con los compañeros Lo tiene todo Me parece súper completo, eh Me parece súper completo Mirad ¿Ves? Está fuera Baja Recibe Se asocia Eso es importante también Ahí va Mirad Ahí está En Polonia Es la estrella Pero por mucho, eh Pero que me da igual Que tenga 34 años Es que ya os lo digo Me da lo mismo Que tenga 34 años Tiene 34 años Está mucho mejor Que mucha gente De 20 años No lo veis Que se cuida el físico Como el que más Tiene un físico envidiable Es un portento Me da lo mismo Que tenga 34 años Ha marcado este año 50 goles Es que tiene 34 años 50 goles Ya está O sea, es que No hay más respuesta Que esa Claro Depende de lo que tú te cuides Ni más ni menos Mirad Toma Ahí va Contra España, eh Mira Mira Como corre, eh A ver No es Mariano Díaz Vale Pero no está mal Creo, eh No es Mariano Pero yo creo Que se defiende ¿No? Es muy bueno Es que mirad Como se asocia Eso me mola mucho De él Que no es el típico Ahí, venga A rematar todo Y después No sé jugar No, no El tío Tiene bastante técnica, eh Ahí estamos Vamos Es que lo importante De un tío Que te defina así Claro, tú Estás viendo Mira qué golazo con la zurda Aparte de que le da bien Con los dos Que parece fácil Tú ves Estos goles Es muy fácil ¿No? Claro Es Es muy fácil Pero Nadie lo hace No hay nadie Que te marque Esa cantidad Claro Mirad Se asocia muy bien Este tío Si le das balones Te marca Mínimo 30 goles Por cada temporada Eso mínimo, eh Qué bestia, tío Ojalá pueda venir Ojalá el Barça Lo pueda fichar, eh Ojalá De cabeza Es otra bestia, eh Es que es una bestia, eh Mira, mira, mira Madre mía El Bayern Sin él Va a perder Mira Un jugador increíble, eh Van a fichar A Salio Mane Que es otra barbaridad Pero es que Lo de Robert Lewandowski O sea Estará Dos años Aquí Yo creo Pero Tener a Robert Lewandowski Durante dos años Es una locura, chicos Es una locura Mirad qué bestia, eh Una potencia, además Toma Es que marca goles De todas las maneras Madre mía Mira, mira, mira Madre mía Vaya patadón, eh Contra Barcelona Me acuerdo Pique pa'l suelo Vaya golazo este Que nos hizo, eh Madre mía A ver, la verdad Como culé Lewandowski Nos ha vacurado mucho Yo creo que hay ficha Por el Barcelona Porque le damos pena En plan Les he marcado 125 goles En tres partidos Voy a fichar por ellos Porque ya los pobres Estarán Yo creo que es por eso También os lo digo, eh Porque, madre mía ¿Cuántos goles nos ha hecho Robert Lewandowski En tres o Pues en Tres o cuatro partidos? Es Es impresionante Es increíble Mirad aquí Cómo define Hazlo Hazlo La puerta Hazlo Las palancas Actívense Es muy bueno, eh Mira qué barbaridad Vamos en frente a contra dos Mirad dónde baja A recibir Cómo baja Cómo recibe Eso me gusta mucho Por aquí con un poco de fortuna Pero Gol ¿Veis? Está ahí No es el típico delantero Ahí de área Venga, estoy aquí Y espero que me den balones No, no Él se las busca también Y se las hace él también La verdad es que el Bayern Estos años Era una máquina, eh Pero claro El Bayern estos años Tenía a este tío Es que, cuidado Tienes a un tío Como Robert Lewandowski Automáticamente Tu Tu club Da un salto de calidad Pero vamos Claro Es que tener a un tío De estos Qué bueno Lewandowski ¡Te quiero, guapo! Mi polaco favorito Mi polaco favorito La madre que lo parió